Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar. Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo mismo buscarlas. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver y ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Aquel día, descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades y que en estas está la única y mejor forma de superarme. Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar. Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui. Y me dejó de importar quién ganara o perdiera. Ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es tener el derecho de llamarle a alguien amigo de verdad. Y descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento. El amor es una filosofía de vida. Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia luz tenue en este presente. Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de otros. Aquel día decidí cambiar tantas cosas. Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerlos realidad. Y desde aquel día ya no duermo para descansar. Ahora duermo también para soñar. Recuerda, hay algunos amigos que nos ayudan a levantarnos cuando nuestras alas han olvidado cómo volar. Y nosotros tenemos que aprender a volar, aun cuando alguien no esté a nuestro lado, pero que podemos dejar un camino allanado para que también sepan seguirnos y volar junto a nosotros. ¡Gracias!